¿Sabías qué? El Día del Niño es una celebración que tiene más de 40 años. Fue en 1954 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal del Niño, una fecha exclusivamente consagrada a reafirmar los derechos de los niños y a destinar diversas actividades para lograr el bienestar de todos los niños del mundo. Más que un regalo, lo importante es enseñar a tu pequeño a valorar lo que tiene, que no todos los niños del mundo gozan de todos sus derechos y que debe aprovechar al máximo las oportunidades que se le brindan para ser en un futuro una persona útil para sí mismo y para la sociedad, sin olvidar por supuesto que debe disfrutar de ser niño.